Este es el nuevo vídeo del Atene El famoso de la crisis Ya, el parque El examen El fin de los días El fin de los días El lado de la crisis Es lo que provocamos, al parecer Ok, estoy manejando yo Si Si, si, esto estoy manejándolo yo esta mamado necesitamos encontrar donde podemos encontrar ya se vuelve a meter no tenemos mucho tiempo ahogados ya tu sabes no se ve nada wey no se ve nada y yo estoy que me ahogo no se ve nada wey no se ve nada wey debe ser aqui wey si o si tenemos que salir por aqui vale tenemos que salir por aqui vamos 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 quítate 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 estamos no ¡Suscríbete! ¡Esa casi fue mi culpa! ¡No te vuelvas! ¡Resiste! ¡Te quiero caer! ¡Mamá! ¡Resiste! ¡No, no! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Mierda! Tenía que salvar a ese niño, la verdad. No lo vi, la verdad. Nada es que no lo vi. Si lo hubiera visto, lo hubiera salvado. Mide toda la vuelta. ¡Jona! 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 ¿Dada? Estaba muy preocupada. Falle. Peor aún. ¿A qué te refieres? ¡Dominguez! Él tiene la daga. Yo la perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad. Un hombre así... Tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, sí. Lo prometo. ¡No, no, no, no! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. ¡Debemos encontrar la caja de plata! Pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo, y luego iremos tras la caja. ¡No, nadie está a salvo! No si él toma la caja primero. Tengo que irme. Solo yo... ¿Solo tú puedes hacer qué? No sabes si tú causaste todo esto, Lara. No todo se trata de ti. Esta gente nos necesita aquí. Podemos hacer el bien ahora. Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Voy a ayudar a estas personas. y luego conseguir un avión. ¡No! 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 Increíble, chicos. Un chocón mamá. Pero increíble. hehehe vamos a ver vamos a ver